Paso pensando Contemplando Los días Que contigo viví Sigo soñando Recordándote Con la esperanza De volverte a ver Maravillosos Los días Que pasé junto a ti Fueron momentos Que quiero volver A vivir Te extraño Amor Te extraño Te extraño Te extraño No quiero Dejar de sentir Tus caricias Sobre mi piel ¿Dónde te encuentras? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? Amor mío Que ha sido Que ha sido de mí Quiero decirte Que aunque pase el tiempo Algo especial Siempre serás Siempre serás Para mí Maravilloso Maravilloso Quiero olvidar Quiero olvidarme De ti Te extraño Amor 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 Quiero ser solista Si, solo te vas a quedar pero fuera del grupo Ok, ok, déjalo otra vez Un, dos ¡Soy un burro, Polito! ¡Como de chafinas! ¡Burro! ¡Vaya, al fin le salió! ¡Bien, bien, bien, bien! Ok, ok, terminé el ensayo Chachos, a guardar las cosas y nos vamos Terminé el ensayo Mañana nos vemos a 10 ¡Adiós! ¡Ey, Tirex! Eh, Amalia, después que lo alcance Está bien Quiero hablar seriamente contigo Es que se me hace tarde Sí, se te hace tarde para gastar el dinero que te acabas de robar, ¿verdad? Caramba, no puedo ni creerlo ¿Por qué robarle a tu compañero? ¿Por qué cometer una acción tan vil? Nosotros somos pobres, pero honrados Me dicen el mil amores Porque tengo muchas novias Porque tengo muchas novias Bendita sea la madera En la que hicieron tu cuna En la que te me hicieron, mi reina ¡Ay, ay, 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 ay! Te voy a contar algo Que le sucedió a mi padre Cuando era pequeño Él trabajaba como ayudante De una panadería Ahí el señor de la panadería Era don Juan Que era muy querido En todo el barrio Señor de la panadería ¡Compadre! ¡Compadre Agustín! ¡Andrés! ¡Dichosos los ojos, hombre! Esto hay que celebrarlo, compadre. ¡Claro que sí! ¡Contame, ¿qué haces? ¡Fíjate que acabo de hacer un buen negocio! ¡Ah, sí! ¡Te invito a tomar unas copitas! ¡Después te explico! ¡Pues, hombre, no perdamos el tiempo! ¡Vamos, hombre! ¡Ya sabes que a mí me gusta el gusto, mano! ¡Y toda la alegría se me vende! ¡Andrés! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Tiene que emparejarse, compadre! ¡Está atrasado en esto! ¡Nada de eso, compadre! ¡Voy parejo! ¡A ver, cantinero! ¡Sílvanos las otras! ¡Sílvanos las otras! ¿Qué tienes en ese maletín que pidas tanto, compadre? ¿A que te lo dije? ¡No! ¡Mucho dinero! ¡Dinero que me pagaron los gringos por un embarque de café, compadre! ¡Café del vuelo! ¡De altura, compadre! De la cumbre del volcán, como dice el carbonero, compadre. Este es mi compadre. Cachimbomba los negocios. Soy carbonero que vengo de las cumbres, sí señor. Con mi carboncito negro que viente en humbles de amor. De las cumbres del rosario, de otros pueblos y el volcán. Bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Sí mi señor, es buen carbón. Combre usted de Nagascúl, de Chaberno y de Godinol. Todo señor, es buen carbón. De las cumbres del rosario, de otros montes y el volcán. Bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Sí mi señor. Momento compadre, este es mi solo. Eso solo compadre. Sí compadre. Eso solo, está bueno. Aguánteme un momentito, mucho cuidado compadre. No se preocupe compadre, en buenas manos. Sí mi señor. Compadre, ¿qué pasó? Mi solo compadre. Ah, usted solo. Sí mi señor, es buen carbón. Víctor. ¿Me puede llevar estas banderas a lavar arriba, por favor? Rápido. Estoy jodiendo. Y sin quedarse a jugar un fotbollito por ahí. Nomás una patadita. Ni siquiera una patadita de esas de lavar yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces, hijito? ¿Por qué no te has dormido? No tengo mucho sueño, mamá. ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema? No, ninguno, mamá. Estoy un poco cansada. Tal vez por eso es un espanto al sueño. Víctor, te conozco. Hiciste alguna travesura, ¿verdad? ¿O me ocultas algo. No, mamita, no. Pobrecito hijo mío. Eres tan trabajador y cumplido. Te pareces tanto a tu padre. Mamá, ¿cómo era el papá? Como tú, mi amor. Jamás tomó algo que no le perteneciera. Por eso es que somos pobres, pero muy orgullosos y dignos. Yo quiero que seas igual, honesto y limpio. que seas un hombre de verdad. ¡Compadre! ¡Compadre, Agustín! ¡Agustín! ¡Compadre, Agustín! ¿Qué pasó, compadre? ¡Compadre, Agustín! ¡Mi maletín! ¡Cuál maletín, compadre! ¿Dónde está, compadre? ¿Cuál dinero? ¡Tú me lo robaste! ¡El dinero, compadre! ¡Tú eras el único que lo sabía! ¡Tú me lo has robado, compadre! ¡Le juro que no, compadre! ¡Le juro que no! ¡Si no me lo devuelves, te vas derechito a la cárcel, te he creciado! ¡Te vas a la cárcel! ¡Mi dinero, el maletín, compadre! ¡Soy incapaz de agarrar algo ajeno, compadre! ¡Ya, compadre! ¡En la cantina, compadre! ¡No me lo devuelves, compadre! ¡Te vas derecho a la cárcel, ¿entiendes? ¡A la cárcel, compadre! Don Juan, ya sabe lo que le pasó a don Andrés, el rico cafetalero. No, no sé qué le pasó. ¿Qué le pasó a don Andrés? Pues dicen que perdió o le robaron un maletín con muchos millones de colones. ¡Qué bueno que le pasó a ese viejo tacaño! Lo que pasó fue, según los rumores que andan ahí por todo el pueblo, que se emborrachó con su compadre Agustín y no sabe ni dónde lo perdió. Ese Agustín es un borracho malas mañas. Ojalá que ese dinero lo encuentre alguien necesitado. Habemos muchos pobres. Bueno, don Juan, ahí nos vemos. Adiós, abóndanos, chismosos. Increíble. ¿Le falta algo, señor? ¡Nada, mujer! ¡No te aflijas! Gracias, adiós. ¿Ya ves, mamá, cómo yo tenía razón? Sí, mi hijito. La felicito. Tiene usted un hijo muy honrado. Gracias. Y tú, Víctor, ojalá que siempre seas bueno con tu madre y honrado. ¡La honradez siempre paga! ¡Ja, ja, ja, ja! Si así era tu padre, yo sé. Qué bueno que entiendes lo que te acabo de contar. Para mí, ha sido el mejor ejemplo de mi vida. Con razón tú eres tan recto y tan exigente. Voy a devolverle la cartera. Gracias. Vaya, hasta que te encuentro. ¿Qué quieres? Ya te he dicho que nunca me vengas a buscar a la chamba. ¿Andar de matón? ¿Eso le llamas chamba? Ya, ya, ¿qué quieres? Lo del gasto. Ya no tengo ni para la leche del niño. Ven, te vamos a hablar afuera. Buenos días, señorita. ¿Qué se le ofrece? ¿Puedo hablar con su jefe? El señor Magaya se encuentra en una reunión de ejecutivos y no puede atender a nadie. Por favor, señorita, anúnceme. Revolve a hablar con él. Ya le dije que está ocupado. No me vaya a apoyar, Magaya. Pierda cuidado, señor Menduet. Esta misma tarde espero respuestas. Hábleme a la oficina después del programa de radio. ¿Entendido? Ahora me pongo a trabajar. Muy bien. No se preocupe. Señor Magaya, qué bueno que lo veo. Señorita, ¿qué pasó con mi conferencia? Sí. Quiero hablar con ustedes. Se están platicando. Le vengo a presentar mi grupo, señor. No tengo tiempo de atenderlo. Le aseguro que es muy bueno. Dese prisa, señorita. No me interesa. Por favor. Ya le dije que no me interesa. Por favor. Escúcheme. ¿Qué pasó, Joseph? ¿Hablaste con el empresario? Sí, pero no quiso escucharme. Hasta me aventó la puerta en las narices. Yo te decía que no vinieramos con él. Eres un desgraciado, ese pato cutas. Tienes razón. Vámonos de aquí. Vamos. Vamos. Pues, Maglenni es una vieja amiga de la familia Lorenzo. Sí, hace 25 años me fui a Los Ángeles, California, a revisar allá. Y luego ahora que regreso para atrás, me encuentro con un lugar nuevo. Todo re bonito. Todo re bonito. Pues, qué bueno. Qué bueno que ha regresado usted aquí a su tierra, El Salvador. Y la visitamos porque ha regresado como toda una triunfadora. Felicidades, Bernal. Sí, gracias. Está hospedada con nosotras. Y ahora le estamos sirviendo de guía para que reconozca su tierra. No, y obviamente, para que se recuerde de su Salvador viejo. El nuevo también. Qué bien. Ajá. Mira, José. Hasta el Lorenzo. Ey, qué bien. Vamos a saludarlo. Vamos. Bueno, Marlenni, ¿qué prefieres? ¿Un sorbete o unas cucuzas? Oh, vamos a las cucuzas. Ah, bueno. Y luego, después, ¿a un sorbete? Vámonos. Hola, muchachos. ¿Qué haces? Hola, Lorenzo. Por aquí, saludándolo. ¿Cómo han estado? Bueno, ¿me permiten que les presente aquí estas hermosas criaturas? Claro que sí. Ella es Merlene. Ella es nacida aquí en El Salvador, pero ahora radica en Los Ángeles, California. Ella es Yermina y Laurita. Hola, mucho gusto. El gusto es todo mío, señorita. Mi nombre es Joselora. Aquí ando con mis compañeros de grupo, Cascarita y Polito. Yo soy Laura Gris. Lorenzo me ha comentado que usted está formando una orquesta. Bueno, es tan solo un pequeño grupo musical. Pero espero que muy pronto tenga la oportunidad de escucharnos. Ojalá. Aquí Laurita canta muy bonito. Lo que pasa es que no lo quiere hacer profesionalmente. Es una lástima. Ay, no se crea. Lo dice porque es un buen amigo, nada más. A propósito de canciones y de música, Josel, el cura de Guazapa está organizando las fiestas patronales y necesita un grupo. Comunícate con él. Gracias, don Lorenzo. Lo haré inmediatamente. Este es el programa. Este no se programa. Este es malísimo, pero qué bien paga. Este es el programa. ¿Qué pasó con Polito? Está en el baño. Está malo del estómago. ¿Y cómo no se iba a enfermarte del estómago si durante todo el camino venía comiendo mangos? Desafinado y tagón. Ok, ok, muchachos. Se llegó la oportunidad de tocar por primera vez con todo este público. Así que hagamos lo mejor que podamos. Sí, acuérdense que tenemos que pagar el alquiler de los trajes. Sí, yo creo que nos acordábamos. Eso no es nada. Don Lorenzo nos consiguió esta tocada. Y con ese hombre no podemos quedar mal. No tengas desconfianza, jefe. Me dice el señor cura que aquí ahora salen a botapar. Díganle al señor cura que ya estamos listos. Muchachos, ¡a Dala Norte! Yo soy cuanaco, que me gusta parrandear. Y soy un tipo, muy bueno pa' bailar. Allí en mi pueblo, yo soy muy popular. Y las muchachas me gritan al pasar. Siempre voy contento, bailando sabrosito, como el canguro o como el caballito. Siempre voy contento, bailando sabrosito, como el canguro o como el caballito. El canguro y el caballito, bailemos sabrosito, canguro y caballito. Como canguro, como caballito. Acabo de adquirir los derechos de la disquera. Quiero que grabes conmigo, Laurita, para que me des buena suerte. Uy, no. Si grabo contigo, te hago quebrar. Perdóname que insista, pero es una buena oportunidad para que te hagas famosa, para que te hagas bien famosa. Pero es que yo no quiero ser famosa. Y yo estoy muy bien así. Pero te lo agradezco mucho. De veras. Pues, pues, qué lástima. Porque de veras es una muy buena oportunidad. Ajá. Gracias, pero no. Muy bien, González. Treinta boletos de avión, ida y vuelta. Claro, hombre. Primera clase. Acuérdate del 50% más para nosotros. Sí. Luego te llamo. Buenos días, señor. Óigame, óigame. ¿Quién le permitió entrar a mi oficina? Disculpe, señor. No había nadie. Mi nombre es José Lora. Acabo de grabar con mi grupo y quiero que nos ayude. Su radio es muy importante en el país. Y quiero que nos eche la mano. Ah, claro que sí. Mira, mira. Bonita portada, ¿eh? Y con lorito y todo. Sí, señor. Dime, ¿y es algo novedoso? Sí, es música alegre. Es música tropical. Es algo diferente. Le va a gustar. Diferente, ¿eh? Diferente. Algo diferente. ¿Dónde escuché esa palabrita antes? Muy bien, señor Lora. No sé qué ocurrió usted. Gracias. Se lo vamos a tocar por la radio, ¿eh? Te voy a agradecer mucho. Que esté usted muy pendiente que ya escuchará por ahí sus éxitos. Sí, gracias. Muy bien. Muy amable por atenderme. Hasta pronto. Buena suerte. Diferente. Estos muchachos nuevos creen que todo es tan fácil. Vaya, vaya, vaya. Para triunfar se necesita dinero. ¡Dinero! No es por presumir, mamaita, pero nuestro grupo será el más importante del mundo y de todos los satélites que nos rodean. Además, Don Lorenzo no ha estado coqueteando todo este tiempo. Muchos. ¡Ay, ay, 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 ay. Buenos días. Buenos días. Hola muchachos, ¿qué andan haciendo tan temprano por acá? ¿Qué se les ofrece? Don Lorenzo, venimos a invitarlo al baile de San Miguel, aquí está la invitación Les aseguro que por allá estaré, muchas gracias Pues por allá lo esperamos Muchas gracias Muchas felicidades y buena suerte Gracias Gracias ¿Algún recado, Tatiana? Sí, le llamó el licenciado Rodríguez, dice que se comunique con él en cuanto llegue ¿El licenciado Rodríguez? Así es Me comunicaré con él, pero antes por favor comuníqueme a la florería La Rosa Blanca Me pasa la llamada a la oficina Ok Señorita Laura Arbizo A sus órdenes Aquí le mandan hasta flores Gracias Mira, mira lo que me mandaron Ah, qué extraño ramo de rosas, ¿quién te la mandó? Ay, además la tarjeta no dice nada Ha de querer hacerse el interesante hermanito Creo que ya sabe quién son Y me gusta, me agrada mucho ¿Quién es el que te agrada mucho, Laura? ¿Lo conozco? Mmm, creo que sí Es aquel muchacho que nos encontramos afuera de la iglesia, ¿recuerda? Ay, sí Mira Marlene, le envió este ramo de rosas, ¿qué te parece? Bueno, debes de tener mucho cuidado Porque ese joven es músico Y tú sabes que los músicos son jugadores, paganderos y mujerieros Ay Marlene, eso es en las películas, yo creo que exageras La música es una profesión muy noble Noble sí, pero muy alcahueta Tú sabes que a los músicos le llueven las mujeres Es decir, la oportunidad de conquistarlas Ay no Marlene, estás exagerando Ustedes no se dan cuenta de los peligros que hay en este cochino mundo Porque son jóvenes, inocentes y buenas Lo que quiero es que antes de aceptar un pretendiente Se den cuenta quién es y cuáles son sus intenciones Así es que ya lo saben Bueno, sí Oye Laura, qué extraño ramo, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Yo soy Guanaco y voy a invitarnos para que vengan a saborear conmigo Esa comida que en El Salvador nos gusta mucho porque tiene buen sabor Son pasteles Son pasteles, no, no son pasteles Son tamales, no, no son tamales Son tostadas, no, no son tostadas Yuca frita, no, no, no Eso es lo que te gusta 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 A mí me gustan las pupusas Con puntito y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de pesos revueltas Con el chicharrón A toda hora me gustan calientitas Y las prefiero porque son sabrositas No para nosotros es plato especial Todo turista lo tiene que probar Son pasteles, no, no son pasteles Son tamales, no, no son tamales Son tostadas, no, no son tostadas Yuca frita, no, no, no Eso es lo que te gusta 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 A mí me gustan las pupusas Con puntito y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan De queso revueltas O de chicharrón Ay, te perdiste todo el show Andarás, Fernández Y estar entretenido Es un placer verla otra vez, Laurita ¿Te gusta bailar conmigo? Claro Vamos Ahorita vengo He pensado mucho en usted, Laurita Hábleme con más confianza Con mucho gusto He pensado mucho en ti ¿De veras? Sí A propósito Muchas gracias por las flores Mi querida Dolora Eh, disculpen la interrupción Pero quiero hablar contigo Se trata de un contrato Lo que te guste, don Lorenzo ¿Me dispensa, Laurita? ¿Vamos? Hola, Marlene ¿Qué tal se ha divertido, eh? No, muchísimo De maravilla Y tú, Guillermina ¿Por qué no has bailado? No, a mí no me gustan eso Ya vuelvo, Laurita Tatico con Lorenzo Ok ¿Van a ver de nuevo? Sí Usted dirá, don Lencho Yo sé Quiero ser tu padrino En el negocio de los discos ¿Te gustaría grabar En mi quisquera? Claro que sí, don Lorenzo Es usted un mexicano A todo barro Bueno, pues mañana mismo Te tengo listo el contrato Y empezaremos a grabar En cuanto a una semana ¿Estás de acuerdo? De maravilla Vengo a que me liquide, señor Magaña ¿A que te liquide qué? Encima de que no ibas a nadie ¿Quieres que te pague? Eso a mí no me importa No, chica Encima de que no traes ni a tu familia ¿Tú bien quieres que te pague? La gente no vino Porque usted no gastó Ni un quinto en publicidad No gritarle a mi jefecito Yo romperte caras Tú no te metas Hipopótamo No le digas Hipopótamo A mi pareja Ya, ya, ya No nos conviene Joaquí tiene que hacer broadcast Bueno, ¿qué? ¿Me va a pagar ¿ME va a pagar o lo demando? ¿Cuánto te debo? Todo No me ha dado nada A ver Hipopótamo No me diga Hipopótamo jefecito Se siente horrible Está bien, Gianni. Aquí tienes. ¿Para qué le pagó, jefecito? Si ya lo íbamos a tronar, jefe. ¿Saben cuándo lo va a cobrar? ¿Cuándo, jefe? Nunca. El cheque es de Ule. Qué buena onda, jefe. Muy inteligente, muy inteligente. ¿Qué te parece, Jocelyn, Nina? Me ha enviado flores todos los días. Y no pone su nombre en la tarjeta. Es tan discreto. Pues a mí me parece muy raro. Aunque, voy a admitir de que es un detalle muy romántico. Sí. ¿Y verás qué respetuoso se muestra cuando le habla? Ay, qué bueno. Es encantador. Y además es un gran músico. Es cierto. Mi amigo Lencho ya lo contrató para grabar. Lencho, el mexicano tan guapo. Ajá. ¿Con qué Lencho te parece guapo, eh? Bueno. Nunca te había oído hablar de un hombre así. Bueno, es mi opinión. Tú sabes, hermana, que yo no sé mucho de esas cosas. Bueno, mira, si te gusta Lencho, yo podría... No, para nada. Te prohíbo que le digas una sola palabra. Ese hombre te quiere a ti. Se adivina en sus miradas, en sus gestos, en la forma en cómo te trata. Y a mí me ignora. Es que tú tienes la culpa, Mina. Pero yo, ¿por qué? Ay, ¿cómo que por qué? Por la forma tan anticuada en cómo te arreglas. Mira nada más ese peinado. No usas maquillaje. Y tus vestidos tan anticuados. Por Dios, ¿vas a empezar otra vez con lo mismo? Así soy yo. Déjame en paz. Gracias. 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 Caray, don Lorenzo, qué bonito canta usted. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Quiero decirle una cosa. ¿Qué? Yo también soy mexicana. No me estés vacilando, no me estés vacilando. De veras, soy de tingüindín. ¿De dónde? De tingüindín, Michoacán, cerca de Paranguitirimícuaro. Lorenzo puede llegar a ser una amenaza para nosotros. Sí. Se habla mucho de él últimamente. Tiene mucho interés en proyectar a ese muchacho. Parece que le tiene mucha fe. Yo sí fue a ofrecerse y lo mandé al diablo. Sí. Además, no importa cuánto grave, lo importante es quién lo va a tocar. Ja, ja, ja. Además, acuérdate que yo controlo la prensa y la radio. ¿Sabes cuándo lo van a tocar? Nunca. Ja, ja, ja. ¡Claro que no! ¿Y por qué no me lo habías dicho? Es que no tengo papeles. Soy ilegal. No bebieras demasiado. Y no vas a entrar en problemas. Que te diviertas. Fíjate que ya vamos a grabar el lunes. ¡Qué bueno! ¡Te felicito! Oye, ¿me encantaría ir a la grabación? ¡Claro que sí! Tú me has traído muy buena suerte. ¿Y algo más? ¿Como qué? Quiero hacer un brindis. Brindo por mi país. Por mi México. Allá se están festejando nuestras fiestas pares. Como ustedes se darán cuenta, no he perdido mis raíces. Pero todos ustedes saben cómo quiero yo a este Salvador. Este país tan hermoso centroamericano. ¡Salud! 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 ¡Arriba México! ¡Viva! ¡Arriba El Salvador! ¡Viva! ¡Charac, borrachos! ¡God dang México! ¡No dejar tomar mis tragos a gusto! ¡Ahora te rompo el hocico! Espérate, cascarita, espérate. Esta fiesta es mía. Y yo pongo el mole, ahora verás. ¡God dang México! ¡Ding! ¿Qué trae usted, criaturita? ¡Ding! ¡No! 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 ¡Acan! ¡Corre! ¡Corre, copas! ¡Ding! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Adelante Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Hola Laurita, hombre ¿Qué te trae por acá? ¿Qué milagro? Ah, pues vengo a la grabación de Jose Pues llegaste a tiempo Unos cinco minutos más y empezar a grabar ¡Vamos! Reggae cumbia Reggae cumbia Reggae cumbia Reggae cumbia Es que me han llegado todos los días Rosa Blanca sí ordené claveles Bueno, es que mandé claveles porque Rosas Blancas no había Así que me han estado tomando el pelo los dos, ¿verdad? ¡Hasta nunca! ¡Laurita! ¡No te vayas! ¡Yo no sabía! ¡Laura, espera! ¡Las flores eran mías! ¡Yo tuve la culpa! ¡Laurita! ¡Laurita! Eres esa razón La que hace brotar mis alegrías Eres esa razón Por quien mi alma siempre suspira Hoy que es el día de tu santo Quiero decirte con este canto Me siento muy orgulloso De estar a tu lado En tu cumpleaños Vida mía Vida mía Como quisiera Que este momento Se repitiera Una vez más Vida mía Vida mía Hoy la luna Con las estrellas Harán de esta noche La noche más bella Vida mía Vida mía Mis sentimientos Se han vestido de gala Desde esta mañana Trini Búscate un mariachi Y te lo traes pa'ca Ya patrón Tranquilo Ya no siga bebiendo No ve que no vale la pena Tú que sabes de amores Si nunca has amado Jefe Tiene usted razón jefe Pero no siga bebiendo alcohol Que no ve que es malo Para la salud Eso Eso Pero vamos a brindar Salud Salud Mejor cuénteme Cuánto tiempo tiene Residiendo acá Ya no me acuerdo Yo tenía 21 años Pero Aquí me han recibido De maravilla Este país lo quiero Como si fuera el mío Don Lencho Verás que de veras Usted se ha ganado El cariño de todos nosotros Sí pero Laurita no me quiere No me quiere Ya tranquilo Cálmese Otra mujer lo va a querer Bueno Salud Y no te psicopales No te psicopales No te psicopales Que no he podido Dejar de amarla Que estoy sufriendo Adelante Buenas tardes Señor Tengo un poco preocupado Un poco preocupado He pasado sintonizando Pide un número Pide un número Se hace famoso Es la forma en que esto funciona No me pidas otras cosas Sí señor Menduet Pero es tan importante Sonar en su radio Ya que sigue siendo La número uno del país Y la música que viene aquí Le aseguro que va a ser un éxito Ayúdenos Este es nuestro primer CD Que hemos grabado Muy bien Te lo tocamos Gracias Te lo vamos a tocar Estate pendiente De antemano Le agradezco muchísimo Que nos ayude Para seguir Hasta luego Hasta luego Aquí se requiere dinero Dinero Mamacita No sabe lo que hace Dios Para sus hijos ¡Plafemo! Virgencita Perdónala No sabe lo que hace No sabe lo que hace ¡Parfemo! ¡Woo! No HARожRe Aaaaaaaaaaaaaaaaa MR Y nos vamos con más música cortesía del diseñador de la moda en El Salvador, Palio. Y algo muy guapachoso para todos ustedes, el último éxito del grupo Cangrejo y su tema, ¿Por qué soy tan malo? ¡Ay, ay, ay! ¡A gozarla, todo mundo! Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es el señor Menduet. Así es, a la orden. ¿Qué tienes? Quiero hacerte una proposición. Ah, caray. ¿De qué se trata? Es para toda la vida. No, no te entiendo. Es para toda la vida. ¿Aceptas? Ay, yo sé. 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 Lora, quiero hablar contigo, muchacho. Quiero hablar contigo, Lora. ¿Conmigo? Sí, contigo. ¿De qué se trata? Vengo a ofrecerte un contrato muy ventajoso. ¿Ventajoso? Quizás para usted, señor Magaña. No, muchacho. ¿Cuánto te está pagando, don Lorenzo? Lo suficiente. ¿El doble? No, señor. No es cuestión de dinero, señor Magaña. El triple. ¿Quieres el triple? No, señor. Quiero que sepa una cosa. Yo respeto mis compromisos. No es cuestión de dinero. Es cuestión de honor. Honor salvadoreño. ¿Saben cuándo va a triunfar, Lora? Güey. ¿Cuándo, jefe? Nunca. De eso lo voy a encargar yo. Yes, sir. Caray. Uno nunca acaba de conocer a las personas. Especialmente a las mujeres. Ay. ¿Por qué lo dices, señor? En primer lugar, hábleme por mi nombre. ¿O acaso no soy un viejo amigo de la familia? Ay, sí. Amigo sí. Pero viejo no. Gracias por el cumplido. Pero de hoy en adelante para usted, Lorenzo Azecas. Está bien, Lorenzo. No se imagina cómo me ha impresionado esa hermosa voz que tiene. Esos matices. Ay, muchas gracias. Yo puedo hacer de usted una gran estrella. Ay, por favor, ¿qué me hace? Pero yo solamente canto en iglesia. Bueno, eso lo hacía antes de que yo lo supiera. Su hermana Laura... canta bien, pero... pero créame que usted la supera. No, 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 no. Para nada. Usted la supera. No, ella canta mejor. Y además es muy bonita. Ya verá qué lanzamiento le voy a hacer. Será todo un éxito, mina. Una auténtica mina, pero de oro. Oye, Laura, ¿y cuánto va a durar tu luna de miel? Espero que toda la vida. Ay, no, me refiero al viaje. Ay, no mucho. Yo sé que tiene demasiados compromisos que cumplir. Por cierto, ¿cómo te he ido con Lorenzo? Bien. Lorenzo es muy bueno conmigo. Pero su interés solamente es profesional. Yo creo que como mujer no le traigo demasiado. ¿Y tú lo sigues queriendo? Ahora más que nunca, hermanita. Pero no sé cómo hacer para que él te olvide. Dale tiempo. Estoy segura que cuando él se dé cuenta de tus sentimientos, acabará por corresponderte. Ese mexicano se tiene que quedar en la familia. Ojalá ya así sea. Te digo, Trini, que hay que buscar temas inéditos para que luzca su voz. Mira, tiene unos matices. Don Lenzo, pero si aquí tengo una serie de baladas romantiquísimas que aún están inéditas. Bueno, pues vamos a oírlas. Pero de preferencia que sean de compositores salvadoreños, tengo la plena seguridad que aquí hay mucho talento. Seguro que sí. Señor Don Lorenzo. Sí, diga, Tatiana. La señorita Guillermina está aquí. ¿Quiere verlo? Dígale que pase. Ok. ¿Se puede? Adelante. ¡Mina! ¡Mina! Pero qué maravillosa vienes. Jefe, jefe, ¿de dónde sacó usted esta criatura de Dios, jefe? No me distraigas. Además, quiero decirte que canta como los propios ángeles. Si es así, jefe, creo que con ella podemos romper el récord de ventas. ¡Claro! Por supuesto que sí. Bueno, siempre que ella esté dispuesta a someterse a todas estas exigencias. Ah, ¿y a qué se refiere con eso, Lorenzo? Bueno, que la carrera artística no es un juego. Requiere de tiempo completo para la carrera, para... Y una dieta muy especial. Ah, ¿sí? Tiempo para las fotografías, reportajes... En fin, una serie de cosas. Y muy importante, hay que cuidar mucho las relaciones públicas. Y otra cosa, nada de amor y uso. No. ¿Está dispuesta a someterte a todas estas exigencias? Claro que sí. De lo contrario, no estaría aquí. Cuando nos casemos te voy a llevar A la montaña de luna de miel A ese paraíso allendo alto Dejando atrás el ruido de los santos Y la orquesta sinfónica de los pájaros Amenizará la fiesta De nuestro gran amor Luna de miel Luna de miel Luna de miel Luna de miel Que hermoso lugar Es el paraíso que te prometí, ¿te acuerdas? Ay, mi amor Ven ¿En qué te inspiras para hacer canciones tan bonitas? En la naturaleza En mis recuerdos En mis vivencias Supongo que has de haber conocido muchas mujeres He conocido muchas mujeres Pero la única que quiero Y voy a seguir queriendo Es a ti, mi amor Bueno, pero tienes alguna canción muy sentimental Y alguna te has de ver enamorado Te repito He conocido muchas mujeres Como tú has conocido a muchos hombres Como ejemplo Don Lorenzo Que estaba loco por ti Bueno, pero yo nunca le di motivo alguno Pues en verdad Quizás le coqueteabas demasiado Eso no es cierto Yo siempre lo traté como un buen amigo Nada más Acuérdate Yo te conocí por él ¡Ja! Ahora resulta de que no me tienes confianza Tómalo como quieras Siento que hoy Siento que hoy Te quiero más que ayer Oh, 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 oh No te quisiera perder Mi corazón Mi corazón Mi corazón Está loco de amor Oh, 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 oh Loco de amor Cariño Te amo Ajá 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 Cariño Te quiero Ajá 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 Al menos Al menos Esa es la intención Ingeniero Guillermina Se ha portado Muy bien Y estoy muy orgulloso De haberla contratado Aunque Todavía queda mucho por hacer Regreso enseguida Déjeme darle Unas pequeñas indicaciones Cómo no La vamos a repetir Guillermina Ay De verdad que nunca creí Que fuera tan difícil Ser artista Bueno Eso piensan Todas las muchachitas Aunque unas creen Que es tan fácil No más con su belleza Con su cuerpo Bien formado Pero Aunque La belleza es apenas El 50% del triunfo La otra Mitad Debe de ser Indudablemente El talento La constancia Y mucho sacrificio Ay De verdad que usted Se la sabe de todas Todas en el campo Profesional Pero hay algo Que descuida ¿Como qué? Como su vida personal Y ¿Te puedo preguntar Por qué Me lo preguntas? Ay no Por nada Por nada ¿Seguimos trabajando? Seguimos trabajando Laurita 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 Por favor Discúlpame por lo ocurrido Esta tarde Eres muy injusto Conmigo Yo sé Jamás te he dado Motivos para que me selles Lo sé mi vida Pero Debe de reconocer Que don Lencho Estaba loco por ti ¿Y yo qué culpa tengo? Yo siempre lo he tratado Como un buen amigo Y nada más ¿Y nunca te declaró su amor? Nunca Recuerda que ni siquiera Le ponía su nombre En las tarjetas Cuando me mandaba las flores Y yo tan tonta Pensando que eran tuyas No sabes cuánto te quiero Pero te juro Que muchas veces Quise enviarte flores Lo que pasa Que con tanto trabajo Y compromiso del grupo Me fue imposible ¿Me perdonas? ¿Sí? Perdóname mi amor Jamás va a ocurrir ¿Y cómo debe de ser La mujer ideal Para usted Lorenzo? Cariñosa Leal Comprensiva Y bonita como tú Ah ¿De qué estará hablando Usted en serio? Ay, Guillermina Quiero confesarte Que estoy enamorada ¿Te quiero? La pierna izquierda Hacia Hacia frente No, no, no La izquierda Perdón, la derecha Ah, la derecha Eso Así, Nora Una sonrisa así Muy abierta Muy Relajadita así, eh Ajá Muy bien, Guillermina El salvador El salvador El salvador El salvador Ay, qué lindo El salvador El salvador El salvador El salvador Ay, qué lindo El salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia arengue! ¡Cumbia arengue! Todos bailan sabrosos cumbia arengue. ¡Vete a cambiar, Guillermina! ¿Qué le parece, maestro? La modelo es magnífica. Ahora solamente necesitamos trabajarla en exteriores. Bueno, pues a haberme lo dicho antes, entre más pronto, sale mejor. A darle. Y lo vamos a explicar. Uno, todo mundo agachadito. Dos, agarrando la paleta. Y tres... Moviendo el azote en lote. Moviendo el azote en lote. Moviendo el azote en lote. Todo el día y toda la noche. Moviendo el azote en lote. Moviendo el azote en lote. Moviendo el azote en lote. Todo el día y toda la noche. ¡Eh, eh, eh! ¡Jose! ¿Qué pasó, Jose? Habíamos quedado en que me ibas a dejar hacer un solo. Hasta la fecha no pasó nada. ¿Me puede decir qué es lo que está pasando? Significa, mi estimado Polito, que a pesar de tus profundos estudios musicales, sigue desafinando, papá. No puede ser, Jose, no puede ser. Cuatro años en el conservatorio, catorce años con el grupo. Son mis mejores cartas de presentación. Sí, Polito, pero esas cartitas están llenas de faltas de ortografía. Sigue estudiando. Señor Menduel, el reporte del rating. ¿El rating? Pero esto no puede ser. ¿Cómo pudimos caer tan bajo? Ni siquiera entramos entre los diez primeros. Algo está fallando. Perdón. ¡Bien! 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 Quizá yo se desafinaba Pero recuerda que yo soy fundador de este grupo Por lo tanto, esa es la condición que pongo para seguir con ustedes Ok, a mi me parece buena idea Polito ha sido muy leal al grupo y merece esta oportunidad Quiero hablar contigo, yo sé, pero en privado Está bien, vamos a mi despacho Con permiso muchachos, que sigan viviendo Toma asiento No hace falta que me sienta, te lo puedo decir así parados ¿De qué se trata Tirex? Es que, no sé, no hay cómo comenzar, no encuentro palabras Siempre hemos tenido confianza, habla Voy a formar mi propio grupo, yo sé De veras, que me alegra Pero eso no tiene ningún problema Si quieres renunciar, lo puedes hacer Entonces, ¿no hay ningún resentimiento? Desde luego que no, Pires Todo el mundo tiene derecho a superarse Hace mucho tiempo se te quitó la manía que tenías de meter hermana en los bolsillos ajenos, ¿recuerdas? Pues ahora, si quieres ayuda para tu grupo, cuenta con ella A propósito, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Los Hijos del Pueblo Los Hijos del Pueblo ¡Qué bonito suena! Te felicito ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me puedes sacar de los compromisos de este mes? Claro, es lo menos que puedo hacer por un amigo Gracias Te agradezco mucho y te deseo la mejor de las suertes A propósito de negocios Estoy organizando el baile anual de los locutores ¿Le gustaría invertir en ese negocio? Bueno, yo soy empresaria, pero de eso yo no sé nada Marleni ¿Me tiene usted confianza? Sí, claro Qué bueno Le garantizo que si invierte usted en ese negocio Vamos a ganar mucho dinero ¿De veras? Se lo aseguro ¿Qué se traerá a Yos entre manos? Quien sabe, anda muy misterioso ¿Qué le pasará? Está bien raro, ¿ah? Ahorita lo vamos a saber Ahí viene Cabal Ahí viene Tengo una sorpresa para ustedes No paga de contar los uniformes He organizado en nombre de todos La inauguración del pabellón número uno de la Feria Internacional Ya mandé a imprimir 25 mil boletos Eso no es todo Será nuestra despedida del salador Antes de partir a una gira por toda la unión americana Y que remataremos en Agustral Buenos días Venimos de parte y yo se logra recogerle un boleto del baile del sábado ¿Cómo no? Un momentito Falta el 50% Claro que sí, señor ¿Cómo que se robaron los boletos? ¿Fue un gordo y un prieto? Ah, ya sé quiénes son Por favor, hágame 25 mil más Cambie la admiración y el color Gracias Magaya ¿Sabes cuánto vas a salir del bote? ¡Nunca! ¡Nunca! No estuvo mal el negocito Marleni ¡Qué sorpresa! ¿Dónde te has metido, desgraciado? Marleni, tú sabes que yo soy un hombre muy ocupado ¿El dinero que me quitaste para el baile de los locutores? Mira, por el momento no tengo ese dinero Pero lo vamos a tener ¿Y ese dinero que traes? Ah, bueno, este es para pagar las nóminas y los gastos y todos los entrevistos ¡Es un cínico! Te lo juro que si no me pagas ese dinero Te lo juro que te voy a meter al bote Mi amor ¿Tan pronto me perdiste la confianza? A medida que transcurre el tiempo Cada día nos enfrentamos con diferentes situaciones Algunas alegres, otras tristes, otras sin sabores Y sobre todo con un sinfín de obstáculos Que solo con valentía, con mucha perseverancia Y sobre todo, manteniendo esa fe ardiente Vamos a lograr erradicar para lograr el éxito Porque en este mundo, todos hemos nacido para triunfar Señoras y señores Con ustedes, el grupo más aplaudido del momento ¡José Nora! Cuando nos casemos, te voy a llevar A la montaña de luna de miel A ese paraíso hallendo alto Dejando atrás el ruido de los santos Y la orquesta sinfónica de los pájaros Amenizará la fiesta De nuestro gran amor Luna de miel 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video A la montaña de luna de miel A ese paraíso allendo alto Pejando atrás el ruido de los anjos Y la orquesta sinfónica de los pájaros Amenizará la fiesta de nuestro gran amor Luna de miel 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 ¡Felicito por ese solo papá, al fin! ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Hey muchachos! ¡Los quiero invitar a desayunar! ¿Qué quieren comer? ¡Cumbusas! ¡Vamos! ¡Cherom! 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 ¡Dime cómo te va! ¡Cherom! 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 ¡Dime si volverás! ¡Cuánto tiempo ha pasado ya! ¿Qué dejaste en nuestro país? ¡Cherom! 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 Siendo lejos del hogar Y ahora que todo ha terminado Cuando quieras puedes regresar Chero, chero, chero Dime cómo te va Chero, chero, chero Dime si volverás La vida se ha cobrado ya La deuda que dejaron los demás Nosotros tuvimos que pagar Para que viviera, viviera La paz Música 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 Música